...de tarde a una chirigota de Cádiz. Tienen la letra de Ricardo Villa, de Paco Abeicón, el Carapalo y de Antonio Gusto. La música de José Antonio Pérez Fernández, con la dirección de Joaquín Mantel García Joaquinete. Con ustedes, la chirigota de Cádiz, los Cossacos de Paz. Y le llegó el turno a Cádiz. Título de la canción, presentación. Cantan los Cossacos de Paz, música del sargento papador. ¿De otra manera, el gran maestro Pacín? ¡Gracias! 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 Eso de ir al colegio solo era pa' el que podía Tuvo que aceptar el hecho de verse, metido en la guardería, y al cumplir los catorce, porque en su casa no había, lo condenaron por vida. A trabajar con hombres, lo llevaron a una guerra, que nunca supo entenderla, cuarenta años de su vida, por una miseria, se mandó a los mismos que antes lo escribía. Hoy en una ventanilla, como el que pide limosna, le dijo que una actriz te paga, que por un decreto viene de recortar, pa' que me le unas la vida, si ya se sabe a nacer, el pobre es una patata, que rico el café. De llevarse la boca y por dos pesetas, poder masticarla, poder masticarla, y el cumplir después. El mercado de Europa El mercado de Europa El mercado de Europa Con nuestros niños parece, que hay que teñirlo de rubio, pa' que se parezca a los alemanes y a todos. El mercado de Europa El mercado de Europa Y así se completaría una gran campaña, quitando la escoria, quitando la escoria, Jesús y a mi herpa. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.